Vamos a hablar de una noticia muy positiva y es que ha aparecido el primer centro comercial online solidario en España. Se llama ShopCiable, shop de tienda, shopciable.com. Su lema es compra como siempre mientras ayudas a quien lo necesita. Un tanto por ciento de la compra que hagas en este centro comercial online siempre irá destinado a la causa social con la que más te sientas identificado tú. Para hablarnos de ello contamos con José Barrio, socio fundador de ShopCiable. José, buenas noches. Buenas noches, Lartón. ¿Cómo estáis? Pues bien, contentos de saber que ha nacido una iniciativa como esta. Y la verdad es que la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿por qué surge ShopCiable? ShopCiable surge un poco debido a la situación actual en la que nos encontramos. Ha habido una serie de personas, principalmente del mundo de la comunicación, el marketing y el comercio electrónico, que surgió una idea basada en dos pilares. Todos tenemos que comprar, ¿no? En el mundo occidental todos tenemos que realizar alguna compra. Sí, claro. Y todos tenemos que ver publicidad. Es inevitable. Yo ahora estoy aquí en un programa tuyo y seguramente me teréis cuñas para financiar. Estaré viendo la tele y veo publicidad. O paso por la calle y veo unos carteles. Pues de esas dos cosas que tenemos que hacer siempre, inevitablemente, hemos conseguido conseguir comisiones para financiar causas sociales. Te lo explico. Yo, ShopCiable es un centro comercial solidario que manda clientes a tiendas. Tú entras a través de ShopCiable porque te quieres comprar un ordenador y te mandamos a... La voy a mencionar, son tiendas muy conocidas, te mandamos a la EFNAC a comprar un ordenador. Sí. En este caso, la EFNAC nos comisiona a Sociable porque le hemos mandado un cliente. Las comisiones en estos programas que se llaman programas de afiliación van entre un 1% en productos de poco margen, que puede ser alimentación, hasta un 12% en libros. Pues esas comisiones, nosotros le decimos al cliente dónde quieres mandar la mitad de la comisión, a qué causa social. El cliente compra el ordenador en la tienda donde la quiere comprar al precio de la tienda con las garantías que le ofrece la tienda y paga en la tienda y la tienda nos comisiona a nosotros. Y el usuario dice a qué ONG o a qué causa social quiere dedicar esa donación. Entiendo, José, que comprar en ShopCiable no encarece en absoluto el producto. En absoluto. De hecho, tú compras en la tienda donde quieres comprar. Si te quieres comprar un traje, pues te mandamos a una tienda de moda. Si quieres comprarte un billete de un avión, te mandamos a la línea aérea donde quieras comprarle. O al agregador, al buscador de viajes que todos utilizamos, que puede ser Atrapaloo y Dreams. O sea, nosotros simplemente trabajamos, somos un intermediario que conseguimos una comisión para dedicar a causas sociales mandando a la gente a las tiendas donde quieren comprar. Eso es en el apartado de tiendas. Luego tenemos un apartado de marketing. La gente puede ver anuncios en ShopCiable. Lo en ShopCiable se convierte en un nuevo medio. Por ejemplo, los anunciantes le pagan a vuestra cadena por poner cuñas. Le pagan a las teles por poner spots. Pues los anunciantes pagan a ShopCiable por poner spots. Solo que ShopCiable divide esos ingresos que vendrán las marcas y se los manda a las causas sociales que el usuario elija. Está claro. Causas sociales que en principio supongo que vosotros ofreceréis un abanico de ellas, ¿no? De las cuales poder elegir. Exactamente. Nosotros en este momento tenemos 20 causas. No queremos tener... Hemos contactado con casi todas las ONGs. O sea, tenemos convenios con muchas ONGs. Lo que queremos es tener pocas, diversas, que toquen todos los sectores. Puede ser infancia, hambre, tercer mundo. Hoy mismo, es una buena noticia. Hoy hemos firmado con la Federación del Banco de Alimentos los recientes premios de Asturias. Hemos firmado un convenio porque nos faltaba algo muy importante, que es dedicar comisiones a problemas nacionales. O sea, queremos que es importante con la situación actual del país que haya gente que diga, oye, yo quiero dedicar mis comisiones a causas sociales que están pasando, que están sucediendo en España. Y hemos firmado con bancos de alimentos. Oye, José, ¿el cliente que compra a través de ShopCiable, el pago lo realiza en ShopCiable o en la tienda final? En la tienda final. O sea, tú que te vas a comprar ese ordenador, vamos a poner de nuevo el mismo ejemplo, en la EFNAC, tú pagas en la EFNAC con su pasarela de pago y con todas las garantías que te ofrece la tienda. O sea, ShopCiable simplemente recibirá a posteriori una comisión por haberle enviado un cliente a la tienda. Esa comisión la recibe ShopCiable y inmediatamente se la manda a la ONG que el usuario ha dicho. Y le comunicamos a la ONG, perdón, le comunicamos al usuario, le mandamos un mail diciendo gracias por haber realizado una donación a Juega Terapia, por ejemplo, una de nuestras ONGs, tanto valor de 4 euros para la causa tal. O sea, nosotros le comunicamos para que el usuario diga, oye, he realizado la compra y evidentemente ya me han hecho una comunicación para que yo sepa cuál es la comisión que he donado. Yo me imagino que, bueno, en el poco tiempo que lleváis de andadura habrá tortas por parte de las marcas comerciales para poder formar parte de ShopCiable, ¿no? Estamos recibiendo, hemos lanzado esta semana. O sea, nosotros estamos, ha sido un proceso largo, llevamos año y medio preparando el proyecto. Al principio tuvimos que buscar financiación, hicimos una ronda de financiación y la encontramos con la primera gente que nos sentamos. La gente, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte porque el proyecto enamora. Todo el mundo que le cuenta es el proyecto dice que es una idea, sobre todo en la situación actual. A lo mejor este proyecto hace 10 años, en un momento de bonanza, pues bueno, pero ahora la gente está muy sensibilizada en que tiene que colaborar de alguna forma. Y nuestro lema, como habéis visto en nuestra web, es cambiar el mundo sin cambiar nada. O sea, no cambies tus hábitos. Nosotros no te pedimos compras a mayores, no te pedimos que hagas una compra de un brazalete para dolar. No, tú compra lo que tengas que comprar en tu día a día. Tu viaje, tu compra en tu comercio habitual, un hotel, pero conseguimos que esa comisión llegue a una causa. O sea, tu dinero no vas a gastarte más, vas a gastarte lo que piensas gastarte. Pero rescatamos un poquito de todas las marcas para dedicarnos a las causas sociales. Entonces, estamos teniendo muy buena respuesta porque la gente, ahora que lo empieza a conocer, hemos lanzado esta semana, hay mucha gente que está contactando con nosotros, tiendas incluso pequeñas que dicen, oye, me parece una iniciativa fantástica. ¿Puedo estar presente yo allí? Está claro, está claro. La verdad es que Shopciable es una de las noticias magníficas que hemos descubierto en este inicio de semana laboral. Y queríamos traerlo aquí a la noche porque nos parece que cualquier idea que sea por ofrecer alternativas, primero en la compra a las personas, y segundo, por facilitar el acceso a los ingresos a gente que está cuidándonos tanto a nivel nacional como a nivel mundial, como son las ONGs, las asociaciones y las organizaciones sin ánimo de lucro, pues en este momento en el que vivimos tan complicado, es de alabar. Por eso hemos hablado con José Barrio, socio fundador de Shopciable, ya digo Shop, como tienda, shopciable.com, allí podréis encontrar y a partir de ahora, si así lo deseáis, hacer vuestras compras sin ningún incremento de precio y ayudando a la gente que verdaderamente lo necesita. José Barrio, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Eduardo, gracias a vosotros.